Y dice, entendemos al lugar en el cual se encuentra concentrado alguna cosa que desde el cual la misma se propagará, en su defecto ejercerá una notable influencia, una infección es la enfermedad que desarrollan los gérmenes patógenos en un organismo determinado. Entonces el concepto de foco de infección es uno de los más empleados a instancias de la salud pública, permite designar al núcleo bien delimitado desde el cual se irradia una infección. La amplitud espacial del mismo puede variar sustancialmente, estará vinculado a las siguientes cuestiones, la naturaleza de la enfermedad en cuestión, la posibilidad de difusión y el ahondamiento que se haga en lo que respecta a su investigación. Podrá ser el propio núcleo familiar, es decir, uno de los integrantes de nuestra familia, por ejemplo nuestra madre, que presenta una enfermedad infecciosa. Si no se toman las precauciones del caso, como preservar el aislamiento de la misma, no establecer contactos directos con la persona infectada, otras alternativas será muy difícil poder detener el foco de infección. Esto digamos que un foco de infección en casa, digamos, temperatura, diarrea, no sé, digo, alguna infección que desde casa sea como que la cuna, el cuadro principal y de un miembro se propaga toda la familia. Como luego suele pasar aquí en casa que empieza un integrante con tos y grifas y pues ya saben, ¿no? Ya consiguió la mamá, ya siguió, ya siguió mi hermano y cositas así, ¿no? Eso es como también otro de los puntos, ¿no? De infecciones. El foco de infección puede ser un establecimiento o institución a la cual alguien que concurre asiduamente o trabaja allí, llegó un virus y entonces al no ser detectado y luego aislado, la infección se diseminará y atacará al resto de los participantes del establecimiento y también a sus visitantes regulares. El otro de foco de infección puede desarrollarse en un área geográfica determinada, por ejemplo, la sucesión de un acontecimiento imprevisto, como puede ser una catástrofe natural, un terremoto, un tsunami, algo tan comentado por estos días, ¿no? Que podemos ver que terremotos en Chile, en China, el tsunami de Japón y cositas así, ¿no? Y este, la tragedia que sufrió la región nororiental de Japón, también podemos ver como es un foco de infección porque al final de cuentas, después del niño ahogado, pues viene el que va a pasar, ¿no? Cómo solucionar el problema en cuestión. Las consecuencias de un violento terremoto, falta de gas, electricidad, agua, permanencia de suciedad, son el caldo del cultivo ideal para el desarrollo de infecciones. La falta de agua en un determinado lugar geográfico, impidiendo higienizar los alimentos, puede desencadenar la enfermedad del córnera, la cual es muy fácil transmisión y una vez instalada comenzará a diseminarse por sus arrendedores. Y, pues, bueno, yo se me viene a la mente otro ejemplo, es el terremoto del 85 en México, ¿no? Como podemos ver, ¿cuál pasó con todas esas personas, con todos los muertitos de ese tiempo, ¿no? Cómo los fueron, como poniendo en ciertas partes del, del, resguardándonos en cierta área, digamos, en lo que era la cancha de béisbol, que ahora es en Plaza Delta, y el, el aroma como, agarrando como fosa común, digo, entonces podemos ver que todos en tiempo de, las aguas negras también son parte de, eh, focos de infección. Y a lo que voy es esto, los cintios crucen, y podemos hablar de lugares de encuentro, eh, los cines por, los cines por, los cines por, los hoteles, los vapores. Hoy comentaba con algunos compañeros del trabajo, ¿no? Eh, digamos, en un bafón lo primero que vamos a encontrar, pues, es exactamente, en dónde está ubicado, ¿no? Yo les hablé de uno que estaba en, sobre la calle de Mina, ya no está ahora, ya es un hotel. Entonces, el que ibas a la colonia, pues, ya saben, es el, atrás del metro y largo, y como sabemos, pues, no hay, pues, digamos, la zona no está así, se presta como para andar en la noche y sin problema alguno, ¿no? Entonces, entras al establecimiento, eh, compras tu pase, hay vapor general, vapor individual, saunas, ¿no? O turco, dependiendo el monedero de cada persona. Ahora, aparte de eso, ya que entrábamos normalmente en limiar general, pues, si entrabas y el primer aroma que detectabas, pues, era el olor a humedad, ¿no? Todo el aroma que se hiciera. Después de ahí entrabas al, al área de tu locker, digo, si estaba limpio, pues, qué chido, pero también recordemos que no podemos estar en, eh, en ese tipo de lugares, no, nunca vemos qué tipo de limpieza le, le ofrezcan al, al guardarropa, al casillero, o al cuartito donde nos dan para resguardar nuestras pertenencias. Sabemos que ahí vamos a encontrar cucarachas, si el lugar es muy higiénico, pues, digo, ya no encontraremos, este, chinches, porque al final de cuentas sabemos que son las chinches y cucarachas son como que los bichos más comunes en, en lugares, este, que no existen cierto tipo de higiene, ¿no? Aparte de eso, eh, ya entramos al área del vapor, digo, estas son experiencias propias que les puedo compartir, y el primer aroma que detectabas igual era el olor a agua tratada, ¿no? El, digo, el, digo, jabones, ver correr sobre la orilla del, 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 de regaderas, el shampoo, el jabón, exactamente, dice Luis Ramírez, el hongo en el pie, exacto, sí, de hecho, normalmente, en esos lugares por higiene, y digo, hasta en el, al gimnasio que voy, es el, el olor a cloro también, el color a, el, 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 el olor a, el olor a, a aquellas, este, personas que su humor es muy fuerte también, y, digamos, en ese tipo de, de ambientes o de, o de lugares de públicos y de convivencias, pues es la sandalia, ¿no? Como sabemos, llevando la sandalia, pues yo creo que el mínimo de infección va a ser el 1%, ¿no? A excepción de cuando no llevamos la sandalia, pues sí, como nos dice Luis, el hongo en el pie. Y, y después de eso va a ser, comezón, eh, escamación, la uña amarilla, el aroma a jabón sets, yo no diría ya tanto el, el aroma a sets, sino, también como el rosa menos, ¿eh? Digo, igual, este, como les digo, ¿no? Entonces, como les, eh, y ya de entrada el cloro en, en lugares, espacios cerrados, y como el vapor, pues sabemos que el, el cloro es muy fuerte, muy penetrante. Si el lugar tiene buena ventilación, pues ni uno lo percibe, pero si son espacios muy, muy angostitos y muy reducidos, pues sí, con la pena, ¿no? Es, ni modo, no estás al fin del vapor. Digo, yo luego agradecía que ciertos personajes que, de vez en cuando me encontraba, ponían, pues, hojas de eucalipto, hojas de hierbabuena, hojas de menta, o incluso este tipo ruda, ¿no? Nunca supe para que ellos lo utilizaban, pero, era así como también para, eh, disfrazar un poco del, del, del olor del, del humano en cuestión, y más cuando son, ¿cuántos les parecen? Treinta, veinte, quince por cada, porque siempre en cada vapor, es un cuarto de vapor medio, y tenemos el cuarto de vapor a todo lo que da, ¿no? Y, pues, bueno, este sería como, en cierto punto, el, otro, pues, este, otro foco de infección, ¿no? Los mafores. Pero, ahora sí, como les digo, ya está emprendiendo la zona, la higiene del lugar, y también la, eh, la, la costumbre y los hábitos que tenga uno como visitante de ese tipo de lugares, ¿no? Y, así les puedo hablar de, muchos mafores que conocí en su tiempo, hace años. Otro punto de infección, pues, también son los hoteles, eh, sabemos que, por muy caro que sea el hotel, o por muy barato, pues, no sabemos también qué tipo de, de limpieza tenga el lugar, ¿no? Digo, en centro histórico podemos encontrar hoteles desde 120, digamos, están unos que son hotel más, eh, baños, y, pues, están en 140, 80 pesos, y cada cuarto tiene su cuartito, regadera, su cuartito y el espacio para el vapor, su cuartito vapor y jacuzzi, digo, todo eso es a excepción de, de, y alcance de cada bolsillo, ¿no? Entonces, como les digo, eh, normalmente en ese tipo de lugares, como el vapor, hotel, el masa, eh, ahorita te voy a contar una historia que me cuentan del masa, porque, ay, yo digo que allí mi, mi hermana maldita, ella está haciendo muchas cosas en mi nombre, pero, ahorita se los voy a contar, y, este, normalmente lo que hacen es, lo desinfectan, cloro, y lo meten a, a vapor, ¿no? No sabemos que tan efectivo es este tipo de, de lavado en cuestión de sábanas y toallas, e igual, como son lugares que están concurridos por N cantidad de personas, las sandalias, digo, yo normalmente cuando llegaba a ir, era mi sandalia, o zapato cómodo, ¿no? Para estar pisando en el piso, sin problemas, y digo, oye, por si ya voy saliendo de una infección en los pies, y ya, les digo que, todo por a nadie, también jugándola al vivo, ese es otro punto importante, ¿no? Como nos dicen, eh, también la zona geográfica de cada lugar que asiste uno, y más en esas cuestiones del tipo crossing, eh, primero, también, otro factor importante, es ubicar la zona. Ver con qué tipo de personas me voy a topar al lugar que estamos asistiendo. Un factor importante es, y siempre lo, yo creo que era el factor importante que yo lo podía presumir, ¿no? Ahora ya, desde que digo, que ya desde que tengo ganas, pues ya, lo respeto, y, pues ya no asisto a ese tipo de lugares. Pero, es la integridad física, porque al final de cuentas, sabemos que vamos, digamos, creo que en masa está sobre, ay, salto del agua, Isabel la Católica, algo así, me habían dicho. Eh, los finister, sabemos que están en San Cosme, y San Cosme, pues no es una, es una zona, así, de clase media, eh, como les decía yo, de los que eran los mina, que estaban sobre el centro histórico, y saliendo del metro, lo primero que encontrabas fue lo así, y ni gente sin gente drogándose, ¿no? Entonces, imagínense, pero uno normalmente hace un tipo de lugares, o lo que menos tratas es de ir ostentoso, ¿no? Ir con el tenis de marca, con el panto de marca, o ir con la playera de marca, el guacho de marca, el ser de marca, o sea, lo que tratas de ir es como lo más común que llegue ahí la gente. Tenis, mezclilla, una playerita, tu mochilita y una gorra, y eso, para disimular, o como cambiarte al medio en el que estás, y yo también, como para disfrazarle un poco el, la duda, la inseguridad y el miedo que te da pasar en ciertas zonas, ¿no? Otro punto importante son, como les decía, los hoteles, los mafores, los cines, en su tiempo eran el cine Teresa, que creo que está sobre el eje central, ahora creo que es una pequeña plaza comercial, y también ahí, digamos, son focos de infección, porque yo me acuerdo que llegué a ir a unos que eran los, estaban sobre el 16 de septiembre, y eran, creo que era Sabol, no sé si existen o no existen, pero, créanme que, una o dos veces, por puro morbo, por pura inquietud, y por ver que pasaba en ese tipo de lugares, pues lo primero que percibía uno, era el olor, ¿no? El, 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 el calorcito de, todas las personas que asistían, y de entrada, pues el lugar Chacalón, ¿no? Son, cines de, porno, entonces sabemos que, no vamos a encontrar al, al niño bonito de Polanco, o al vecino de la del Valle, ánimas que no tuvieron vecino de la del Valle, ¿no? Y este, pero, entonces imagínense, el primer aroma, el sudor, o sea, el, 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 el sudor del cuerpo, ¿no? Y más cuando, son multitudes, luego el calor de la multitud, y vamos entrando hacia el, digo, y esto es una experiencia que les puedo compartir, porque yo lo viví, y en dos ocasiones, digo, yendo al, al Saboy, digo, no sé si es titano, pero, eso fue lo que yo viví. Eh, era entrando al pasillo, buscar como, donde sentarte, y si es que había, este, lugares, y créanme que no, no lo hay. O sea, eh, desde que entramos, está la cortinilla así, tipo, pues, ventana de casa, ¿no? Una cortina de casa, así, o si era una pequeña persianita, que padre, o que al final de cuentas, lo primero que entrabas, era gente pajano. Eh, y después en una esquinita, veías a Jergo Raro,